En esta investigación que ha permitido la captura de estas dos personas, de Víctor Alexander Ruiz Mejía y de José Alexander Saavedra, hay un componente, un componente que está vinculado con las economías ilegales que se están desarrollando en diferentes barrios y comunidades del país, todas vinculadas con el tráfico ilícito de drogas. Para nosotros, en la Fiscalía General de la República, es muy importante cada una de las víctimas, y precisamente por eso es que, en conjunto con la Policía Nacional Civil, se está reforzando la unidad especializada para la investigación de este tipo de hechos criminales. Esta unidad especializada se va a sumar a una denominada fuerza de tarea que se encargará de la investigación de cada uno de estos hechos en los departamentos que han sido mencionados, como los de más alta incidencia en este tipo de acciones criminales. Son los departamentos de San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Son Sonate. Todas estas acciones desarrolladas por los delincuentes y que han sido ya tipificadas en la ley penal como un delito autónomo, son herramientas que sirven para ir frenando poco a poco los homicidios. Y puedo decirles con total solvencia de que ni la desaparición de personas ni los delitos de homicidio aparecen ya dentro del top 20 de los delitos que se cometen en el país. Esto es relevante y a la vez nos invita a continuar con los esfuerzos para tratar de llevar estas expresiones criminales a niveles que sean totalmente controladas por las autoridades. Gracias. 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 Gracias.